... Muy buenos días pueblo de Puerto Rico, les saluda a Raúl Sintrón Velázquez desde la Villa del San Blas de Yesca para la presentación de la edición número 61 del medio maratón más famoso del mundo, el de San Blas de Yesca 61 años de presentación, no tan solo en Puerto Rico sino que en el mundo, aquel año de 1963 cuando la historia nos bendice, una fraternidad, la Delta Fidelta se reúne buscando la oportunidad de desarrollar el deporte en la comunidad del pueblo de Cuamo y lo lograron, comenzaron utilizando las carreras pedestres, el fondismo como plataforma de ese desarrollo de ese atleta cuameño, se comenzó en las escuelas, en las ruralías de la Villa del San Blas y de ahí en adelante comenzaron esos deseos de crecer y de aportar aún más a esta disciplina en aquel momento lograron traer lo mejor que había en Puerto Rico, corredores específicamente de 1500 y acaso de algunos 3000 metros, Rodolfo Méndez se abría de paso para conseguir lo que fue la primera victoria en aquel inicio de aquella carrera a tres millas que nadie pensó iba a crecer después de esos 60 años después para presentar lo que es hoy día un manjar deportivo con países que vienen procedentes del continente europeo, del continente africano lograr traer por primera vez una competencia internacional para finalizar donde uno siempre consigue muchas amistades y esto es un evento que es para siempre y llevarlo de recuerdo en la mente y en el corazón de uno ¿Para ti, Lulé? Bueno, pues para mí ha sido un honor compartir con ellos, de hecho, en mi primer campamento de altura en México estuvimos conviviendo un mes y medio con ellos, con varios de los kenianos y de verdad que aparte de ser unos buenos corredores y nosotros los admirábamos por su disciplina y sobre todo por su calidad humana porque ellos son unas personas solidarias y de verdad que tienen una calidad humana tremenda compartí con todos ellos, competí con ellos también fuera y también tuve la oportunidad de compartir también en Inglaterra con Gabralazzi que es uno de los corredores de Etiopía que también, o sea, tengo muchas experiencias muy bonitas con todos estos corredores eso es parte del aprendizaje y de fortalecer aún más ya está listo el escenario el disparo de salida es bueno acaba de dar la salida el entrenador Batista entrenador de la selección nacional de Puerto Rico Jerry Batista que nos llevó a una posición cimera en el mundial de baloncesto terminando en una octava posición para el mundo y escalando la posición número 10 en el escalafón mundial hoy aquí la gente del San Blas, la fraternidad Delta Fidelta y todo el pueblo le honra a estas mujeres que lograron hacer la historia para Puerto Rico y conseguir esa honrosa octava posición hoy aquí dan la salida como parte de esa historia y que recuerden que lo que hicieron el pueblo se los agradece y ese multicolor que se da por el centro de la carretera como ocurre cuando presentamos ciertamente esta presentación del San Blas son 1.610 competidores los que se han dado a la tarea de participar en este evento para hoy haciendo de una manera única la presentación por primera vez para correr medio maratón 21.097 kilómetros y estar aquí en esta competencia como siempre ocurre en esta primera parte de la carrera se va a ese pelotón a marcar entre ellos los atletas africanos Kiplino Kimutai un experimentado corredor que llegó aquí al San Blas en el 2008 y se llevaba la victoria y que realizó una hora un minuto en Junco después de quedarse aquí y participar en el San Blas Joseph Panga de Tanzania con el número 2 David Vett de Kenia con el número 3 Dominic Coril de Kenia con el número 4 Alexander Torres con el número 5 de Puerto Rico mientras que Giovanni Grano de Italia con el número 7 Kenneth Candle de Kenia con el número 8 Carlos Viches de Puerto Rico con el número 9 y Álvaro Obreu de la República Dominicana se van rápidamente a marcar los africanos en ese pequeño pelotón en esa primera parte mientras tanto en la Femina tenemos que Karen Mayó con el número 10 Noah Kenel con el 11 Daisy Kimeli con el número 12 Joeline Chibutai con el número 13 Verónica Wanjiru con el número 14 Edna Kimitei con el 15 Thalía Valdivia de Perú con el 16 Fabiola Pérez de México con el número 17 María Álvaro de Brasil con el 18 Ángela Brito con el número 19 de Ecuador y de Uruguay está Marisol Redondo Bárbara Quiles de Puerto Rico mientras que en esta etapa de la carrera pues comienzan los atletas a definir y hay un grupo muy bueno un pelotón que va adelante de la carrera 28 primer kilómetro 258 ahí está ese primer kilómetro bastante cómodo para esa salida y esa bajada que tenemos en este preciso momento para estos atletas que están tratando de irse empezar a definir la carrera la carrera del San Blas se divide en unos aspectos interesantes esta primera parte los atletas se estudian algunos aprietan el paso buscan correr pero no es sino hasta que lleguemos a los llanos de Cuamo cuando completamos los 10 kilómetros que empezamos a subir el ajoguillo lo que decide finalmente esta carrera así ha sido por 34 años que llevo narrando esta carrera y que vivo esa experiencia de que esto ocurre de esa manera y que aquí sé que no será la excepción porque muchos de ellos conocen lo que es esta ruta del San Blas y lo que es correr de esa manera para buscar establecer un ritmo que les pueda llevar a tratar de conseguir la victoria así que hay unos 15 corredores entre ellos pues los africanos que están toditos los que mencioné uno al lado del otro tratando de buscar irse en esa escapada vamos a pedirle al chofer que se detenga un poquito para ver entonces los números que apenas pues todos se confunden en uno solo porque con su uniforme y con ciertamente la indumentaria que traen se confunden los números la primera posición Kimilu Kimbutay es el que se ha ido a marcar en la primera posición seguido de cerca de Dominic Korin que está también el Kenyatta en una segunda posición pegadito a Dominic Korin está otro de los atletas David Bet de Kenia que también está peleándose esas primeras posiciones dentro de esta prueba además noticia buena para Puerto Rico Alexander Torres está en ese pelotón está en estos momentos al lado codiándose con los africanos uno al lado de otro Joseph Panga está ahora al centro de la carretera se va Kiplino Kimutay mientras tanto está dentro de esa pelea Chelia el número 11 no lo tengo acá en la lista oficial no, no, no no lo tengo tampoco bueno pues vamos ya me invito a preguntarle cuando nos detengamos el número 11 su nombre para esta ese fue de los últimos que llegó del continente africano no está en lista bueno pero Kiplino Kimutay es el que mantiene firme esa primera posición así que dentro de esta carrera está en esa definición esta prueba y que bueno que Alexander van para el kilómetro número 2 y ahora es 5.56 esto es un reto entre 7 competidores y han apretado el paso no sé como Lourdes y tú lo ven pero apretaron el paso ahora bajaron un par de segundos en este momento bajaron prácticamente dos segundos del primer kilómetro para ti Lourdes si creo que van a ser una buena carrera de hecho se ve muy bien gracias a Dios el clima está perfecto para ellos así que vamos a ver una tremenda carrera hoy en esta edición 61 de verdad que estamos preparados para una fiesta esta mañana de hoy y lo bueno es que Alexander se ve corriendo completamente cómodo en el grupo yo espero que nos dé una gran sorpresa y una gran satisfacción al pueblo de Puerto Rico porque verdaderamente viene haciendo su carrera al lado del que él cree que es el favorito y viene a un paso que él lo domina perfectamente si de verdad que si se ve muy bien de hecho el entrenador dijo que estaba en muy buenas condiciones quizás no es la misma que antes pero si debe dar una sorpresa hoy para nosotros es un placer verlo ahí en el pelotón de atletas así que esperamos que Alexander pues haga lo propio hoy Manuel Raúl como dice Chelia y Luli tremenda carrera Alexander como le indiqué desde el principio está en su mejor momento esperamos que Alexander hoy logre una de las primeras tres posiciones para el pueblo de Puerto Rico viene ahí palo a palo con los africanos en una gran carrera para el puertorriqueño Alexander Torre en estos momentos que llevamos de carrera 7 minutos con 40 minutos lo que se ha corregido ya alrededor de 2 kilómetros y medio bueno se va a marcar en la primera posición el puertorriqueño Alexander Torre guapo el muchacho viene a buscar una buena actuación conoce la ruta Aldevillo su preparación ha sido a conciencia lo que significa para Puerto Rico tener una buena actuación dentro de esta carrera pero no se ven los atletas africanos dentro de esta batalla que se tiene en estos momentos le han sacado estos 7 que van en la primera posición algunos 25 metros a los que se quedan ahora en un segundo pelotón son alrededor de algunos 3 3 atletas de los 11 que comenzaron pero lo veo cómodo lo veo Alexander Torre con un movimiento de brazos y piernas bueno el número 11 Kemei Toa Kemei Toa es el número 11 así que era el atleta que nos faltaba y está también en ese pelotón este competidor del continente africano para tener esa presentación también de Kenia Kemei Toa Número 11 Mientras tanto kilómetro 3 vamos a ver el tiempo que pasa en el kilómetro 3 9-0-3 9-0-3 prácticamente a 3-1 por kilómetro bueno vamos vamos con calma no nos mande adelante porque no veo la carrera tenemos tiempo nosotros y espacio para poder ver la carrera así que vamos a esperar a que los atletas en esta parte que es una bajada tengamos la oportunidad de ver lo que está ocurriendo ahora tengo que señalar que me dijiste que Kemei Toa es el competidor número 11 y dentro de la historia del San Blas desde la primera vez que se presentó esta carrera internacional Álvaro Mejía de Colombia la ganó en el año de 1966 y Luis Humberto Torres fue el primer puertorriqueño en llegar a la meta terminando en una horrorosa segunda posición Agustín Reyes terminaba en la tercera posición luego cuando gana Edward Woodrow en el año del 67 Rodolfo Méndez y Juan Avilés fueron los dos puertorriqueños que hicieron uno y dos dentro de esta prueba un poquito más con calma por favor para tener una mejor descripción de la carrera mientras tanto dentro de esos años grandes de la historia en el año en el año de 1983 Héctor Papo Díaz y Jorge González se fueron con Bekele de Vélez de Etiopía hasta el final para tratar de conseguir la victoria Bekele ganó Héctor Papo Díaz terminó segundo y Jorge González terminó tercero mientras tanto para Cuamo José Lías de Jesús se engrandecía estando entre esas primeras diez posiciones cada vez que salió a participar y esto se desbordaba el pueblo de Cuamo salía a aclamar a sus pupilos en aquel momento y hoy lo tenemos como parte de nuestro comentario marca la carrera hasta el momento Dominic Corif es el que se ha ido a marcar ahora en la primera posición al ladito de Dominic Corif David V también keniano Joseph Panga de Tanzania mientras que Dominic Corif es el que trata de irse ahora en esa primera posición Alexander Torres va ahora en una tercera posición mientras que Kemi Toa está también en esa batalla es el corredor número once y el veterano Kiprino Kimutai todavía se mantiene firme en esa batalla así van hasta el momento los competidores dentro de esta carrera con un tiempo de carrera que llevan hasta el momento 11.40 12.40 11.40 11.40 y les decía que además de esa histórica gesta que se hizo por parte de los corredores parones en nuestro país tenemos que sentir el orgullo de decir que la mujer puertorriqueña ha estado ahí nos acercamos al kilómetro número 4 esos grandes años de Puerto Rico dentro de esta participación la vieron desde el 66 67 y dentro de la rama femenina orgullosos del trabajo de toda la femenina puertorriqueña desde que llegaron a participar aquí en el San Blas han logrado hacer la historia como lo hiciera Juanita Ortiz de Cuamo como lo hiciera Lidia González Ruth de la Cruz de Cuamo como lo hiciera Lourdes Cruz que comparte aquí con nosotros tribuna como lo hiciera Bébel y Ramos en sus años pasados participando aquí en el San Blas así que nosotros donde se van a destacar ahí van a ser los buenos subidores o sea los corredores que sean buenos subidores son los que van a despuntar este no no veo también que ellos se están cuidando los corren en manada y ellos se cuidan unos a los otros y también tienen unas estrategias y el atleta de nosotros tiene que tener cuidado con eso porque muchos de ellos se comunican y tienen estrategia para poder hacer su carrera la carrera que ellos quieren entonces Alexander tiene que tener mucho cuidado con eso porque ellos son muy muy listos en ese sentido para ti es como dice Luli Alexander pues está en el continente africano los atletas africanos pues siempre tienen su estrategia y en este momento pues Alexander está en ese grupo y está haciendo una gran carrera estamos con 14 minutos 30 minutos de carrera estamos llegando aquí prácticamente al pueblo de Cuamo llegando a la plaza que es cuando se completan casi los 5 kilómetros y Alexander está haciendo una gran carrera pero tenemos que velar que esa estrategia que están utilizando los del continente africano no le afecte a Alexander en los próximos kilómetros bueno estamos en el centro del universo en la villa del San Blas y es que a mucho público se levantaron temprano para decir yo quiero estar en la historia del San Blas en esta edición número 61 con la participación de 1610 competidores y el público como en años pasados se ha levantado y que bueno que están aquí para compartir con nosotros la emoción de esta edición 61 del medio maratón San Blas y es que el más famoso en el mundo y ya los atletas del continente africano y de diferentes partes del mundo están haciendo su espectáculo están dando la vivencia de lo mejor de ellos para sacar aquí en la villa del San Blas una victoria una buena posición cimera que les lleve a conquistar el mundo el que gana el San Blas escribe una página de la historia para el mundo y es reclamado por diferentes países para que vaya a participar en esa carrera así que hoy gracias pueblo de Cuamo gracias pueblo de Puerto Rico por llegar aquí al San Blas esto está lleno y que alegría y emoción me da transmitir esa emoción de este pueblo que está aquí en la calle José I Quintón donde de verdad vinieron a presenciar este evento y que bueno porque el atleta en ninguna parte del mundo el público aquí se ve durante toda la ruta y esto ciertamente la José I Quintón llena capacidad y a los estudiantes de las escuelas superiores de la villa del San Blas Villesca están a cargo de los Oasis que bueno que también se incluyen estos jóvenes para ver lo que es esto el trabajo y la vivencia de una carrera como es esta del medio baratón San Blas Villesca de Cuamo la competencia sigue dura está David está Kenny Talk Dominic Corir el puertorriqueño Alexander Torres dando esa batalla dura por esa primera posición aquí ciertamente la carrera será histórica si seguimos con este tipo de trabajo que siguen haciendo los africanos para tratar de sacar a su enemigo número uno hoy aquí que es Alexander Torres y que gusto nos da saber sobre esto mientras tanto pasamos a la segunda unidad para compartir con los compañeros como va la batalla después de casi estos 5 kilómetros a nivel femenino adelante compañeros bueno estamos aquí en esta media maratón San Blas siguen pasando los atletas en este momento vemos Kiplimo Kimutai ha pasado bastante atrás el que ganara este evento hace cerca de 10 o 12 años el veterano Kiplimo Kimutai pero no hemos visto todavía puertorriqueños lamentablemente se han quedado los puertorriqueños en esta primera en este primer segmento y estamos buscando la primera fémina que en este momento va a pasar frente a nosotros ahí la ubicamos la número la número 12 por aquí tenemos la número 12 Daisy Kimeli Daisy Kimeli es la que va en este momento vamos a buscar la segunda ahí está pasando en este momento uno de los atletas africanos Ketsei está pasando frente a nosotros lleva una buena ventaja Maribel la ventaja es de cuánto en este momento pues mira aproximadamente lleva una buena ventaja lleva una buena ventaja no se puede apreciar una segunda corredora internacional ok aquí está llegando frente a la escuela Franklin la número 14 Verónica Guajiro Verónica Guajiro que es una de las favoritas para dominar en este evento Verónica Guajiro que tiene una 8 en la media maratón está buscando mejorar su paso no arrancó como ella esperaba era una de las favoritas para ganar el evento está a unos 200 metros del atleta que va en este momento en esa posición de vanguardia siguen pasando los atletas boricuas que están batallando en este momento algunos de ellos frente a las atletas extranjeras y sigue el recorrido la temperatura ya está por los 72 grados 72 grados Yailin Chimutay Yailin Chimutay Yailin Chimutay que corrió recientemente una hora 15 minutos es otra de las corredoras está en la tercera posición se acerca ya la primera atleta latina en la número 16 compañero Taira Valdivia Taira Valdivia es de Perú se acerca a Valdivia va a la cuarta posición y sigue en la corredora Pasó la número 15 que es la la atleta Etna Etna Quimetei Etna Quimetei quiere decir que en este momento hay cuatro queñanas de las primeras cinco la Valdivia que es de Perú es la única latina que está en este momento están rezagadas las atletas puertorriqueñas estamos esperando pero en este momento ninguna de las atletas puertorriqueñas está peleando las primeras posiciones en esta media maratón San Blas en una mañana soleada aquí en el centro del universo la ciudad de Coamo el paso que mantienen las primeras dos corredoras pueden hacer un excelente tiempo Taira Valdivia eso es así Daisy va rapidísima lleva unos 50 metros de ventaja sobre la segunda que es Verónica están bastante despegadas las dos de la tercera y la cuarta y creo que entre ellas dos va a estar la campeona porque le llevan bastante le llevan unos 200 metros a la que lleva llega tercera y cuarta bueno siguen pasando ya pasa en este momento la primera Femina así que nos vamos a mover en la unidad para mantenernos con los competidores está hasta ahora hasta ahora la atleta Kimetey está dominando y Wanjiru está en la segunda posición adelante compañeros allá con la unidad número dos compañeros pendientes que nos vamos en ruta acomódate aquí en el vehículo móvil que estamos en ruta para Raúl Cintrón adelante Raúl regresamos a la emoción del San Blas frente al boulevard Bobby Capó que muchas canciones logró hacer para la villa del San Blas y para el mundo y como diría una de sus canciones mirar nuestro sol bañarse con él ciertamente mirar las veredas sentir la brisa fresca es que estás en Puerto Rico así lo cantaba al mundo y así lo canto yo porque su bulevar en estos momentos se engalana cuando vemos estos competidores que van a la búsqueda de esta victoria está Joseph Panga de Tanzania David Baird de Kenia Dominic Coril de Kenia y el puertorriqueño Alexander Torres estos son los cuatro competidores que se han despegado del resto del grupo todos hacen uso del oasis el día está precioso para correr acaba de salir el sol en la villa del San Blas de Yesca nublado hacia la parte norte de nuestra villa pero el sol empieza a salir la actividad para esta carrera fue bastante buena en términos de la temperatura fresca por demás y los atletas aprovecharon esto porque el ritmo de carrera que lleva es cerca de tres minutos por kilómetro y esto nos da el que puedan seguir ciertamente pues entrando en una carrera que se va nuevamente a abarcar en la primera posición Alexander Torres cuando estamos a la salida de este sector hacia el área de los llanos en este pequeño boulevard que acabamos de salir Alexander se va a marcar en la primera posición al ladito se le pega nuevamente Dominic Correa al igual que David Bette y Joseph Panga que se queda ahora rezagado ahí a unos diez metros de esa cuarta posición comenzamos a subir ciertamente en este sector donde esta las águilas en esta pendiente ciertamente es larguita y es en el centro de convenciones donde acabamos de pasar está ciertamente pues Alexander Torres marcando en esa primera posición cuando vamos 23.45 los ocho kilómetros ese ritmo como lo ven se ve muy bueno de hecho se ve muy bien él está mirando el reloj está mirando a su componente lo veo muy bien si sigue como va debe ser tremenda carrera ¿sabe? ahora lo único es hay que ver que como te dije estos corredores kenianos corren en manada están también pendientes están detrás ahora están estudiando pero veo muy bien al nuestro o sea no voy a menospreciar al nuestro creo que Alexander va a hacer tremenda carrera en el día de hoy Raúl yo creo que Alexander se ve demasiado confiado se ve que tiene una confianza bien grande en él y está jugando con ellos también porque él los mira y le hace señales parece que le está diciendo transmitiendo estoy bien cuente conmigo y Alexander se ve en perfecto estado eso es así Raúl Alexander Torres en estos momentos que está aquí al ladito de nosotros se ven en óptimas condiciones muy buena carrera la de Alexander Torres en estos momentos seguido de dos kenianos pero la confianza hemos hablado durante toda la carrera Luli y Chelia que no habíamos visto y un atleta de puertorriqueño con esta confianza que Alexander lleva en estos momentos ya estamos llegando prácticamente al kilómetro 10 y Alexander Torres sigue comandando la carrera por Puerto Rico en esta maratón San Blas bueno esto me recuerda el trabajo que realizó Puerto Rico cuando Héctor Papo Díaz y Jorge P. González se fueron al ladito de Mekele Débele de Etiopía en el año de 1983 que lograron hacer una gesta enorme ese año donde Mekele ganó con una hora 4.39 Héctor Papo Díaz una 4.42 y Jorge González el P. con una 0.5 0.3 que fue un año también que vimos una presentación exquisita de esta carrera en el año que llegó a Puerto Rico el competidor el primer competidor que llegó del continente africano Minus Gister en el año de 1977 este señor logró bajar a una hora 2.56 para convertirse en un campeón no tan solo en el San Blas sino un campeón en el mundo de ahí en adelante el kenyata Henry Rono ganaba en el 1978 y ahí en adelante volvió Minus Gister a ser una 4 para Etiopía en el 79 ganando el 80 de igual manera pero dato interesante sobre esta competencia mientras sigue en la primera posición Alexander trata de irse ahora en esta pelea que sostiene con los dos africanos que quedan Jones Spanga que va en la posición número 2 y Dominic Cori que va en la posición número 4 26 para el kilómetro 9 para el kilómetro número 9 así que llevan un ritmo muy bueno de carrera y Alexander se va trata de irse ahora aprovechando esta subida se ve fuerte en su movimiento mira hacia atrás y da ahora un respiro nuevamente el competidor Jones Spanga que Spanga tiene viene de Tanzania y ha recorrido en una hora unos 55 claro está no en la ruta del San Blas mientras tanto se queda en la tercera posición Dominic Cori ya lejos se queda Kiprino Kimutai lejos se queda también Kenny Tok otro de los Keniatas que han venido a correr aquí y ciertamente dentro de esa participación que ha tenido el continente africano nosotros hemos vivido años de gloria donde han venido atletas a dominar de diferentes partes del mundo Víctor Mora fue uno de Colombia que hizo de la suya de igual manera aquí vino un brasileño Delmir Dos Santos que logró dominar a los atletas africanos y en un momento dado hizo la historia para Brasil dominando en varios años en forma consecutiva para esa prueba y de igual manera entonces los atletas de Kenia y Etiopía lograron mantenerse firmes en esa pelea mientras tanto sigue la carrera sigue el duelo Joseph Panga el número dos de Tanzania frente al puertorriqueño Alexander Torres debe bajar mucho en la estamos en la tosca no que te me están narrando al lado tenemos que ahora se empata en la primera posición Joseph Panga pero lo importante de esto Chelia fíjate es que han dejado atrás al resto y solamente ahora se ha torneado una competencia aunque lo que dice Lourdes Cruz es interesante porque cuando lleguemos a la Joguillo hay que ver si estos señores suben aunque la distancia que le lleva ahora Alexander al que viene en la tercera posición es de algunos 25 metros a Dominic Corin no es menos importante señalar que en las montañas esta gente coge velocidad y tienen la tendencia de ser mucho más fuerte de lo que uno se imagina aunque están en estas posiciones mira este Raúl el que viene luchando Panga el que viene luchando con Alexander se ve que es un gran bajador porque en las bajadas siempre se le ha ido a Alexander pero Alexander sigue jugando con él y no lo deja ir como tú dices la subida vamos a ver hasta donde ellos dan porque Alexander se ve que está en gran estado y está subiendo perfectamente también la subida para ti Lourdes si creo que Alexander también está haciendo su estrategia de carrera veo que se ve cómodo está bien no podemos todavía cantar victorias hasta que no suban la cuesta hasta arriba veo que está subiendo muy bien ahora el que va segundo 29-53 29-53 29-53 para estos 10 estos señores van volando en esta edición de San Blanco hay que estar pendientes luego porque verdad obviamente esto quizá le puede costar más adelante aunque esperemos que no vamos a ver que el trabajo que está haciendo Alex sea el correcto y que esté muy bien vamos a estar pendiente que va segundo creo que va a estar en los primeros tres así que eso es una buena noticia hoy para Puerto Rico ¿cómo ve el movimiento Manuel de brazos piernas de Alexander? si se ve muy bien Alexander y como te dije Raúl en estos momentos para mí es el atleta más fresco independientemente de que el atleta este de africano se está al ladito de él pero Alexander se ve en tremendas condiciones 29.53 pasan los 10 kilómetros 400 600 metros podríamos decir que puede ser la ganadora del evento se ve bien segura sus brazos arriba lleva un buen ritmo se ve donde que pida si lo podemos ver pero ni que se pone tiene 4.9 en la milla en la carrera de 1500 metros tiene 4.20 en la milla se supone que Verónica Guajiru sea la que está marcando el paso pero ella le ha robado la salida y le ha mantenido un buen paso entiendo que ya le lleva más de 300 metros en este momento vamos a ver cómo se comporta la que ve en la primera posición Quimelay cuando se encuentre con Verónica en la subida cómo puede cambiar la ruta el compañero Til cuando vamos a subida pero le ha sacado un buena alargada en este momento de más de 300 metros si mira Quimeli está aprovechando la subida y sube ataca la subida fuerte la cuesta y ella sigue mirando su reloj y sigue un rítmico una corredora rítmica corriendo todo el tiempo contra el reloj como se debe hacer estamos al frente del potrero Los Llanos en estos momentos lleva unos 400 metros de ventaja si llega a la Joguillo así es imposible cogerla porque debe bajar bien fuerte está bajando fuerte está demostrando que está en gran condición se le fue al frente a la corredora rápido que era la Wangiru y no se ve Wangiru en la ruta lo que vemos es un par de atletas joggers que están en el recorrido y que están acompañando en este momento vamos acercándonos al kilómetro 11 y sigue apretando el paso sigue con un paso excelente la atleta de Nairobi de unos 32 años Kimeli que ha demostrado que está en muy buena condición física y lo que hace es que va mejorando el paso ahora apretó el paso Maribel como podemos observar es como usted dice si se ve apretando el paso bien firme bien segura observando su ritmo a través del del reloj del crono y la vemos pues bien segura bueno regresamos del plan de trabajo que ya están llevando a cabo bueno mucho público que ha madrugado compañero la competencia está bien dura pasaron Chelia el kilómetro 3554 ¿cuál fue ese? 3554 para el kilómetro número 12 así que el ritmo de carrera que lleva es rapidísimo pero aquí aquí entramos a una de las etapas más difíciles les pregunto a ambos tanto Lourdes como a ti cuando se llega a esta parte de la carrera cambia la estrategia completa la velocidad que traía aquí tienes que plearte de otra manera si la estrategia cambia porque prácticamente aquí donde empieza este donde se separan los niños de los hombres como decimos donde vienen todas las cuestas que son lo más que te quita energía y te hace frenar porque es subiendo pero verdaderamente después que tú subas esa parte viene el agradecimiento que le pedimos después el cuerpo le agradece cuando subimos arriba porque es en bajada y la bajada nos lleva casi hasta el pueblo Lourdes si definitivamente esta es la carrera más dura esta es la ruta más dura de la carrera pero hay que hay que recalcar que Ale es un buen subidor que eso va a su favor si él mantiene el ritmo de carrera que tiene creo que va a seguir bien no podemos dejar en la vista al corredor que va detrás que creo que es un buen bajador por lo que vi pero nada todavía estamos ahí vamos a estar en los primeros dos esperemos que Alexander siga con la ruta y con la trayectoria que lleva y esperamos que hoy que Puerto Rico se vista de gloria y que hoy un puertorriqueño Alexander Gross Alexander Torres perdón cruza la meta en el primer lugar bueno Tanzania peleando con Puerto Rico el atleta de Tanzania Joseph Fanga frente a Alexander Torres estamos detenidos cuando vemos nuevamente que sigue esa lucha por esa primera posición Alexander Torres marca la primera posición al ladito el número dos en la camiseta Joseph Fanga el nuestro terminó en la honrosa quinta posición el año pasado haciendo una carrera extraordinaria de una hora a cinco minutos veintiún segundos este año viene con mucha más confianza de lo que puede realizar un puertorriqueño a lo largo de esta carrera historia que comenzó con Rodolfo Méndez haciendo la primera ya nos acercamos al kilómetro número trece para venir aquí dentro de esta participación Tanzania ha tenido grandes actuaciones las veces que ha venido aquí a correr 39 en el maratón San Blas de Yesca ganaron con Zacarías Parié en el año de 1984 hicieron uno y dos cuando Guidami Chananga terminaba segundo con una hora cinco doce una hora cuatro cincuenta y tres de Tanzania Zacarías Parié ganó en ese año de 1984 luego de eso la actuación en el 2005 de Simón Kifrok que terminó segundo con una cuatro once minutos y de igual manera Sajo Gaby en el año 2001 que también hizo una gran actuación para Tanzania en este tipo de participación ¿cuánto pasaron el trece? treinta y nueve flat eso es a tres minutos por kilómetro kilómetro trece todavía trepamos acá en el ajoguillo estamos en pleno ajoguillo están los dos atletas uno al ladito del otro no cesan en esa lucha por la victoria aquí en este sector montañoso en la villa del San Blas el sol baña precioso estas montañas y la gran arboleda que hay en toda esta zona adornan al atleta para que no sufra de los rayos del sol y al contrario esta vereda es hermosa para correr es verdad que es la más atropellada pero la más linda que tiene la ruta del San Blas y el público ha salido y lo más que me alegra es eso el puertorriqueño está ahí apoyando a nuestro atleta y al resto de los atletas que están aquí pero en el comando de la prueba está un puertorriqueño eso es ciertamente algo para la historia lo que viene realizando Alexander Torres al lado de este atleta africano Joseph Panga de Tanzania y es precioso ver ese escenario uno al ladito del otro se cruzan de lado a lado en la carretera para tratar de defenderse entre la subida y el área donde la arboleda le da la sombra el que mejor conoce la ruta es el nuestro eso lo está aprovechando hasta el momento y lo importante es que vienen ambos con una condición extraordinaria porque para marcar desde la salida hasta ahora tres minutos por kilómetro hay que estar en unas condiciones óptimas y una preparación excelsa el nuestro sigue con un braceo extraordinario con una fortaleza única para irse y en todo momento es el que marca la carrera y eso va a ser un factor que para mí le va a ayudar porque él sigue haciendo su ritmo de carrera y el que está forzando la carrera es el africano este está tratando de que no se le vaya y esa presión que ejerce mientras tú estás corriendo tu carrera yo entiendo que esto le da la oportunidad al nuestro de que no está forzando la carrera estoy haciendo mi carrera exactamente este se ve cómodo se ve muy bien ahora mismo no hay los aliados de que está de Tanzania así que vemos que Alexander está haciendo su carrera y eso le conviene ahora mismo así que vamos a tener una buena carrera para este corredor que de verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de que esté como quien dice comandando la carrera ese tiempo 42-13 kilómetro 14 y se ve magistral se ve que está en un estado de condición perfecto el nuestro y Joseph Panga trató de pasarle pero él no se dejó ese es el indicio de lo bien que está preparado Alexander Torres esta subida como la ve Manuel bueno Alexander Torres ya lo vemos se ha despegado un par de pasos de Joseph Panga y creemos que 14-23 pasó la primera posición Alexander 14 kilómetros nos estamos acercando ya a la cuesta de la Joguillo y creemos mira esta carrera ya para mí prácticamente está definida entre estos dos atletas entre Alexander Torres y Joseph Panga el tercer corredor está prácticamente a unos 200 metros de la segunda posición así que nada la carrera va a ser Alexander Torres Joseph Panga así que atención Puerto Rico atención Puerto Rico porque hoy se puede hacer historia en esta edición número 61 del Maratón Sambla bueno saludamos Alejandrino Tito Pedro que va en la unidad de la prensa al igual que a todos aquellos como ayer que estuve compartiendo con Eligio Olivieri toda esa vieja guardia que fueron los que sembraron los cimientos de esta gran edición a todos y cada uno de ellos mi abrazo solidario porque el Sambla pasó a buenas manos y continúan haciendo esa gesta que ustedes lograron para que hoy se cumplan 61 años de carrera en este tipo de presentación de este evento magistral como lo es el Medio Maratón Sambla y hoy nos asomamos hacia la historia donde un puertorriqueño se ha ido como ocurrió en aquel año 83 cuando Héctor Popo Díaz y Jorge P. González se fueron en aquella gran batalla con Bekele Deble de Etiopía hasta el final de la carrera no se decidió este evento y aquí nos acercamos al kilómetro número marino se va en la primera posición ahora forzando esa carrera el atleta Joseph Panga se ha quedado atrás algunos 15 o 20 metros y esto es bueno para el puertorriqueño que trata de irse huyendo en la primera posición cuando comenzamos a bajar después de llegar a la cima de la Joguillo comenzamos a descender y a subir y aquí recuerdo a mi amigo el licenciado Valdo Rivera que en esta ruta me dio la oportunidad en el año de 1988 de narrar el maratón cuando en aquel momento pues le falló un poquito la garganta y no podía continuar ante la emoción de esa carrera nos dieron la oportunidad no lo he hecho que Dalmar ni a él ni al licenciado José Enrique lloró a Santalique gracias por su entreno en esta presentación del San Blas y nos vamos al kilómetro número 15 cuando el nuestro se ha despegado en este kilómetro número 15 que vuelve a la Joguillo en estos momentos se acaba de pasar 45-40 45-40 y sigue un ritmo de carrera enorme subiendo la Joguillo tiene más fuerza tiene más fuerza puertorriqueño ahora le damos atrás algunos 25 metros al atleta Joseph Panga buscando hacer la historia el Boricua precioso el panorama en esta mañana para correr aquí en el San Blas saliendo en la última etapa de la cuesta de la Joguillo está en esa presentación un puertorriqueño Alexander Torres jugando con la historia lo definía al principio de la carrera se fue Lourdes Cruz de que venía muy bien preparado y si logra despegarse en esta parte de la carrera tiene la oportunidad que en esa bajada te lo dije Luli te lo dije Luli ahora en esa posición para tratar de ir a hacer la historia y convertirse en el primer puertorriqueño en lograr la gesta de ganar el San Blas con competencia de nivel internacional así esto es un día para la historia en el fondismo puertorriqueño establecimos récord en términos de participación con 1610 participantes establecimos récord al concluir aquí con la mujer puertorriqueña siendo parte de nuestras transmisiones y va en pos de la historia Alessander Torres para consagrarse y llevarse la victoria comenzamos nuevamente entre esas subidas y esas bajadas y Alessander Torres se sigue despegando de Joseph Panga así que Puerto Rico prepárate que por ahí viene Alessander Torres que el creador le siga dando la fuerza la sabiduría que él entrenó para ponerla en juego en esa combinación de esa estamina del fondo el músculo y su mente pueda realizar esta hazaña que se prometió para llevarle a Puerto Rico una victoria aquí en el San Blas mientras tanto esto ocurre aquí vamos a la segunda unidad para ver cómo va la competencia adelante compañero bueno seguimos ya nos estamos acercando al momento clave el momento culminante de esta ruta donde tendrán que recorrer la pendiente más importante la pendiente donde los atletas se hacen hombres en esta ruta y las féminas se hacen mujeres estamos acercándonos a llegar a la cuesta de la Joguillo Daisy Kimeli sigue con un buen paso mira hacia atrás pero está cómoda está bastante cómoda en este recorrido de aquí en adelante tendrá que subir la cuesta de la Joguillo que tiene sobre 600 800 metros las personas han madrugado han salido el recorrido Daisy Kimeli que ha mantenido tiempos de una 8 una 9 lógicamente en unas rutas más fáciles en unas rutas de temperaturas más bajas acaba de pasar un buen paso el fraccional de Kimeli en el kilómetro anterior si está aproximadamente pasando a un ritmo de de 340 que es un paso proyectado aproximadamente de 1 a 14 ahora en estos momentos ya se encuentra en la Joguillo tiene un paso firme los brazos arriba se ve en unas excelentes condiciones siempre mirando su reloj llevando el ritmo de carrera aquí pues toda la participación de la gente dándose aquí presencia del evento la próxima letra no la podemos apreciar lleva bastante lleva una distancia más de 400 metros Verónica se ha quedado bien lejos en este recorrido la Kimeli mantiene es observen lo que está viendo la parte más corta de la carretera usted va cortando porque metro no metro usted va cortando distancia si utiliza la parte del compañero que se mantenga aquí pegadito que la en este momento aquí va por la parte más corta de la carretera buscando un buen paso debe estar acercándose a la 1.15 til si eso es así y si te diste cuenta está mirando mucho hacia atrás porque ella sabe que Verónica es donde va a atacar en la cuesta de la Joguillo está comenzando a subir ahora y ella ha mirado tres veces hacia atrás buscando a Verónica pero le lleva mucha ventaja es imposible casi por no decir decir que no puede que la pueda alcanzar porque ella se ve muy bien y sigue ahora estamos en la cuesta de la Joguillo plena cuesta y ella sigue atacando muy bien la cuesta mira hacia atrás sabe que lleva ventaja baja el paso y vuelve y sube el patrón de carrera ahora comenzamos la escalada comenzamos la subida la pendiente bajó el paso lógicamente no va a ser ese 337 que pasó hace unos minutos llegó al kilómetro 15 exactamente ahí estamos en los primeros 100 metros de la cuesta del ajoguillo atrévete a subir esa cuesta atrévete a correr el maratón San Blas este medio excelente maratón y aquí bajó un poco el paso pero tiene una buena ventaja Maribel creo que le lleva cerca de 400 metros aproximadamente aquí no podemos apreciar también la hay ya Antes de completar la ruta, ha sido retorzado. Este es el gran Mara... Mara... Phil Reyes. Y me sigue viniendo hacia atrás. Estaba preocupada, porque ella sabe que tiró todo lo que tenía y estaba preocupada. Vamos a pasar con la primera unidad. El canto del conmigo, la música de arriba. Vamos a via Maratón, vamos a via Maratón. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Vamos a via Maratón, vamos a via Maratón. La lenta de todo el mundo, tremendo Maratón. Bueno, regresamos. Estamos en la 150, descendiendo y en la primera posición. Con más o menos algunos 60 metros de ventaja. Alexander Torres de Puerto Rico mantiene esa primera posición. Mientras que Joseph Panga se quedó en la subida. Pero ahora viene fuerte, atacando en esa segunda posición. Pero haciendo una labor extraordinaria. Pienso que esta ventaja mantiene al puertorriqueño en la primera posición. Y ante el esfuerzo en un final, si es que le diera alcance, el nuestro tendría la ventaja. Porque no está forzando la carrera como la está forzando el africano Joseph Panga. Pasaron el kilómetro 17, 21 minutos 38 segundos. Y lo pasó en la primera posición. Y aprieta el paso nuevamente Alexander Torres. Orocovi, Puerto Rico, prepárate ante esta hazaña que ya es magistral para el puertorriqueño Alexander Torres. Corriendo frente a este grupo de atletas internacionales de Kenia, Tanzania, de Italia, de República Dominicana, que se han dado cita aquí. Ha empezado una subida antes de llegar al área de la Fraternidad Delta Fidelta de Cuauhtémoc. Para entonces, acaba de pasar el kilómetro número 18. 54-28. 54-28. Y el ritmo de carrera que lleva apretó el paso nuevamente. El nuestro sabe, miró hacia atrás, de que por ahí viene Joseph Panga, el atleta de Tanzania, que se fueron en una gran carrera en esos primeros estamentos de la prueba. Kipino, Kiputai de Kenia, David Bess de Kenia, Kenny Toc de Kenia, Dominic Corril de Kenia y el nuestro. Para entrar en esos primeros 5 kilómetros en una batalla campal. Llegamos a la Joseí Quintón. De ahí empezamos a subir hacia el sector, hacia Los Llanos. Entender nuevamente en el tiempo de esta carrera que lleva hasta el momento, Manuel. 55-45. 55-45. El tiempo que lleva al momento Alexander Torres, 50 metros de ventaja, tiene en estos momentos sobre Joseph Panga. El resto no se ven, están bastante lejos, porque la carrera que estos dos emplearon fue una carrera dura, donde rompieron a todos estos corredores el ritmo que llevaban para continuar con 3 minutos en cada kilómetro. Y ahora vuelve a recuperarse en esta otra subida, el nuestro, Alexander Torres. Sigue con el movimiento de Braseo, no los ha bajado. Mira hacia el horizonte, mira hacia atrás y mantiene firme por el centro de la carretera. Aquí en la 150, en la vía del San Blas de Ilesca. Ya amaneció aquí en el San Blas el guía hermoso, precioso, para presentar esta gesta que está haciendo este atleta boricua. Hay a lo largo de la ruta, en una pequeña subida, un grupo de palomas que comienzan a revolotear, en señal de que el puertorriqueño va a hacer la historia en esta prueba, porque ha logrado sostener y ahora aumenta esa ventaja, cuando resiste ese empuje que traía Joseph Panga hace unos momentos atrás, que logró reducir a casi 40 metros la ventaja que llevaba. Pero aquí se va, huyendo, sigue haciendo su carrera, Alexander Torres, quinto del año pasado, y este año marcando la historia cuando vamos al kilómetro 19, que lo va a estar marcando en estos momentos. 57.26, 57.26, ese ritmo de carrera que dándole dos kilómetros va a más o menos estar en una hora, podría estar entre una hora tres alta, una a cuatro, pero mejoraría su ritmo del año pasado de una hora cinco, veintiuno. Cuando la carrera continúa, y ciertamente el trabajo de Alexander Torres es de primera, esto no se había visto en años en que un puertorriqueño marcara, retara a los africanos y que se fuera de tú a tú con ellos en la famosa cuesta de la Joguillo para lograr esta hazaña que tiene todo el recorrido de la carreta, de la carrera para apoyar a lo que es esta gesta de este puertorriqueño y esperemos que de igual manera en la rama femenina sigan las nuestras haciendo su trabajo. Alexander Torres mira su reloj, mira el horizonte, el sol ahora le bendice en su camino de frente buscando esa victoria hacia esta edición número 61 del medio maratón San Blasio. ¡Gracias! ¡Gracias!